La bolsa de Santiago abrió con leves ganancias en una mañana en que subían con fuerza los títulos de CAP, Vapores y Cencosud. Las principales bolsas europeas abrieron también al alza, estimuladas por los resultados de la víspera de Wall Street y por la subida de los precios del petróleo. El dólar volvió a abrir a la baja presionado por el alza del precio del cobre. El metal rojo sigue subiendo, impulsado por señales de suministros globales más ajustados y porque los inversionistas apostaban por un avance de la inflación en Estados Unidos y una mayor depreciación del yuan. Los precios del petróleo tocaron su mayor nivel desde octubre por expectativas de un acuerdo de la OPEP para recortar los niveles de producción.